Las células de desarrollo agrícola Grisel como política pública para el campo fueron presentadas por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, en el Foro Intersectorial Construcción y Agricultura, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, FND, con la participación de los gobernadores del país y la ministra de Transportes, Ángela María Orozco Gómez, en la ciudad de Barranquilla. Aquí lo que rápidamente vemos es que el 97% de los recursos de la entidad territorial que yo represento, el departamento del Cesar, se invierten en educación, en salud, en agua potable, en seguridad y en infraestructura de todo, de diferente índole. Eso quiere decir que prácticamente las entidades territoriales nos hemos enfocado en esos cinco sectores. La meta del departamento es irrigar 7.500 hectáreas con la inversión cercana a los 75.000 millones de pesos. Y bueno, la meta del departamento es llegar a 7.500 hectáreas bajo riego con una inversión cercana a los 75.000 millones de pesos. Ya tenemos un primer proyecto de estos en ejecución, en donde estamos invirtiendo 6.000 millones de pesos, son 400 hectáreas bajo riego, 49 familias beneficiarias, 122 millones en promedio de inversión por cada uno de los beneficiados, y que generaríamos con estos 200 empleos para que de esta forma pudiéramos tratar de apostarle a proyectos agrícolas que nos ayuden a tener un impacto económico. Durante el foro intersectorial, el gobernador Monsalvo compartió panel con el director de la Asociación de Ganaderos de la Costa Caribe, Julián Sade, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, el vicepresidente del Banco Agrario, Andrés Zapata González, y los gobernadores Orlando Benítez de Córdoba y Miguel Vergara, encargado en el Atlántico.